Las bancas de lotería son un tipo de negocio que ha proliferado en el país, que mueve millones de pesos y que emplea a miles de personas, generalmente mujeres. Pero es un negocio muy cuestionado, pues el servicio que ofrece pudiera ser más mal que bien a una sociedad que pone sus esperanzas, como decía mi abuela, jugando por necesidad para perder por obligación. Por eso vamos a poner este tema sobre la mesa, donde hemos entrevistado a algunas empleadas de bancas, hemos entrevistado a representantes del sector sindical, que nos ponen sobre la mesa un tema muy delicado. Las pocas, cómo se viola el código laboral y las necesidades que pasan las banqueras en su propia área de trabajo. Señores, hasta orinar en una cubeta, porque no tienen baño. Hay una cultura de la evaluación de los derechos laborales en todo el país, en todos los ámbitos, y se acentúa principalmente en las bancas de apuestas. Las bancas de lotería en República Dominicana, según cifras declaradas por la directora de casinos y juegos de azar del Ministerio de Hacienda en noviembre del 2023, alcanzaban más de 70 mil, incluyendo puntos de ventas y concepcionarios, una cifra que es siete veces mayor que los 9.064 planteles escolares existentes en República Dominicana, según estadísticas que encontramos en la página web del Ministerio de Educación para el año escolar 2022-2023. Un paralelismo que nos hace pensar que la suerte de nuestra sociedad está quedando más en las manos del azar que de la educación. Quizás por ello la salida productiva en la que muchos de los jóvenes de nuestros barrios se aferran son trabajos en ocasiones ilícitos y en otras informales. Y a los jóvenes, a los niños, bueno, a los muchachos les dan la oportunidad de vender drogas, o de ser de libres, o de ser motoconchos, bueno, a las niñas les dan la oportunidad de trabajar en bancas de apuestas, porque hasta allí el Estado de Derecho no llega y se ve normalizado. Y en el caso de los empleados de las bancas de lotería tienen un factor común, según un estudio que realizó en el año 2019 el sociólogo Víctor Aponte. Los empleados en este caso son mujeres. El 98% de los empleados de la banca de apuestas, quizás más, son mujeres, pero no solamente son mujeres, son mujeres jóvenes. Pero no solamente son mujeres jóvenes, son mujeres jóvenes empobrecidas, de escasos recursos, que vienen de una familia disfuncional y muchas empezaron a trabajar desde que eran menores de edad, desde los 15, 16 años, producto a sus condiciones de vida. Muchas vienen de tener o vivir con un embarazo, el embarazo en adolescencia, muchas vienen de hogares disfuncionales, ya te dije, sí, donde los padres están ausentes y trabajan dentro de la banca con los niños allí. Y ven ese espacio de la banca de apuestas como el lugar que le da la oportunidad de trabajar. Detrás de cada empleada de banca hay todo un abismo de ausencia del Estado. Mujeres que han tenido baja escolaridad y luego de entrar a este tipo de trabajos, muchas quedan atrapadas en la necesidad de producir recursos para ayudar a sus familias y aceptan condiciones laborales violatorias al Código de Trabajo, casi que por obligación. Prácticamente hay que decir que uno de los sectores que se reciben más informes de atropellos, violaciones, denegación de justicia y que los tribunales están llenos de demandas, es precisamente contra los consorcios de la banca de apuestas. Hicimos un recorrido por varias bancas de apuestas y logramos conversar con algunas de las mujeres que trabajan en esos negocios. Muchas prefieren que protejamos su identidad por temor a represalias y así lo hicimos, pero expresan las violaciones más comunes a sus derechos laborales. Es seguro, para los días de fiesta. A veces cuando uno está malo uno tiene que pagarlo, no lo puede pedir un día. Es decir, que son las empleadas que tienen que tomar de su sueldo para pagar una sustituta por un día que falten por enfermedad o por cualquier otra razón. Dice que ha visto casos de compañeras embarazadas que son penosos. En alguna hora le dan la licencia y se la pagan. En alguna hora. ¿Y la he hecho que no la he pedido? No. Cuando paro. En el caso de esta ex empleada de banca con la que pudimos hablar por teléfono, también por miedo a salir ante las cámaras, nos dice las violaciones a la ley laboral a las que fue expuesta. Yo duré un año y medio y yo nunca tuve un seguro médico. Por más que él siempre decía y decía, y ellos nunca me daban respuesta, que estaban trabajando en eso, estaban trabajando en eso. En fin, yo salí de allá y nunca tuve el seguro. Por consiguiente, tampoco la seguridad social, por lo que la protección para estas mujeres cuando ya no puedan trabajar en su edad mayor no está garantizada. Además, a muchas les violentan el horario de descanso, que según el código laboral, en su artículo 163, debe ser de 36 horas semanales ininterrumpidas. Es decir, cerca de 12 horas de trabajo. En el caso de la investigación del sociólogo Aponte, salió a relucir que el 72% de las empleadas de bancas entrevistadas indicó que no se le permite tomar vacaciones, pero también resultó una escala salarial donde el porcentaje mayor de encuestadas ganaba entre los 6.100 a los 8.100 pesos y solo un 8% ganaba 10.100 pesos. Una realidad que no ha cambiado mucho si tomamos en cuenta el costo de la vida hoy día y, por supuesto, el sueldo mínimo actual. La violación más extrema es decir, por ejemplo, que ellos no pueden cumplir con el salario mínimo. Y un salario mínimo que está hoy, por ejemplo, de acuerdo a la tarifa del Comité Nacional de Salario, en 24.000 pesos. Ellos pagar por debajo de 10.000 pesos. Pagar a algunos, los que más pagan, 14.000 pesos. Otra cosa es que muchas de estas empleadas se exponen a situaciones de riesgo de robos, agresiones y hasta de muerte en sus espacios de trabajo. Pues como explica Pepe Abreu, si hubiera un personal de vigilancia, se cuidaría a las empleadas, los bienes y propiedades. Pero como muchas bancas lo que tienen son cámaras, la intención pareciera ser vigilar más las acciones que proteger. Entonces, en las bancas de apuestas, por lo general, no hay seguridad. No hay una seguridad que cuide, por ejemplo, a esas trabajadoras que están solas prácticamente ahí. Y si hay vigilancia en las bancas de apuestas, no es para cuidar, por ejemplo, a la empleomanía, es para espiar la empleomanía, vigilarla, controlarla a través de cámaras de vigilancia que lo que hacen es revelar cualquier acto que los dueños de esa banca, que muchas veces tienen un centro de control, desde donde vigilan, entiendan que es una violación, ¿verdad?, al trabajo que ese empleado debe realizar. Pero hay vulneración a derechos que están enfocados a falta de acceso a servicios muy básicos. Por ejemplo, el estudio realizado por Aponte reveló que un 95% de las empleadas de bancas aseguró que sus empleadores no les suplen agua potable y un 88% expresó no tener acceso a un baño en su lugar de trabajo. En nuestras entrevistas, este tema también salió a relucir, develando lo extremo que puede llegar a ser esta situación. Hay una cosa que hay que usar porque no hay de otra. No hay un baño, no hay forma de hacerlo. Es increíble que estas condiciones laborales tan paupérrimas se den en estos negocios que mueven tanto dinero, pues solo hay que saber que el sector de bancas de lotería y deportivas, por concepto de impuestos por licencia, tributó al fisco más de 1.609 millones de pesos en el 2023, según el análisis de recaudación de la Dirección General de Impuestos Internos. Pero precisamente qué signifiquen tanto dinero para el Estado puede influir en que se les permitan tantos atropellos. A esto se suma un ingrediente, y es quiénes son los dueños de algunos de estos tipos de negocios. Lo más preocupante del caso es que quienes están explotando a estos seres humanos en su mayoría son jóvenes políticos, o son políticos ya tradicionales. Son políticos que tienen un cargo, una función dentro del Congreso Nacional o dentro del Poder Ejecutivo, porque detrás de todas esas bancas de apuestas se ha concentrado un paquete de personas que también están ejerciendo la política dominicana. De hecho, el Consejo Nacional de la Unidad Sindical ha apoyado a muchas empleadas de bancas en su lucha por demanda de derechos, incoando procesos en la justicia y algunos de ellos han sido contrapolíticos. La banca OIM, que es una banca establecida básicamente en la región norte, y que es propiedad del diputado Orlando Martínez, por ejemplo, tiene sometimientos por parte nuestra, sometimientos por violación al salario mínimo, por violación a la seguridad social, por violación al derecho a la libertad sindical, por no pagar los días feriados no laborables. En este caso, las empleadas han permanecido en el proceso porque esperan llegar hasta las últimas consecuencias. En definitiva, estamos en los tribunales a la espera de fallos judiciales que tienen que emitir la Corte de Trabajo Correpondiente, sin embargo, hay otros casos donde las afectadas desisten al sentirse presionadas al enfrentar a poderosos consorcios. Bueno, entonces, hemos hecho sometimiento, por ejemplo, en la empresa Alotec en San Pedro de Macorí, lo hicimos también, por tema de regalía pascual, de violaciones de ese tipo que se cometieron contra empleadas, lo denunciaron, lógicamente, después que la empleada nos reportaron a nosotros lo que pasaba y nosotros decidimos hacer sometimiento, hubo presión y estas personas después retiraron la instancia cuando estábamos en proceso de elaboración. Pero si estos casos llegan hasta el Ministerio de Trabajo y se conoce de esta realidad por la que pasan muchas empleadas de bancas, ¿por qué entonces sigue ocurriendo esto de manera tan obvia? ¿Y por qué no se exige que en general las bancas ofrezcan condiciones de trabajo respetando el código laboral? ¿Cuál es el tema? Que entonces el Ministerio no ha querido, por ejemplo, ser agresivo en el sentido de proceder al sometimiento de las bancas que han estado haciendo esto. Y ha dejado el tema muchas veces a los empleados, ¿verdad? Para que sean estos quienes producan esos sometimientos. Y como todos sabemos, por la condición que se da aquí de desempleo, de presión, de que muchas veces esas bancas son a veces el mayor empleador de un lugar, ¿eh? Eso pasa también. El mayor empleador de X sitio es el consorcio de bancas de apuestas tal que funciona ahí. El mayor empleador. Es que más gente tiene. Entonces, yo no quiero ponerme en mala con esa gente porque si me pongo en mala me pasa aquello o me pasa lo otro. Entonces, como es un ente débil, el propio empleado y no hay organizaciones fuertes ahí, sindicales, por la represión que hay sobre esa empleomanía, entonces lo conveniente es que el brazo del Estado vía el Comité Nacional de Salario y vía el Ministerio de Trabajo sea el que proceda al sometimiento global de las empresas que están en esa violación. Y organizar las bancas y hacerles cumplir el código laboral es una acción que no debería ser tan difícil al menos con el número de bancas reguladas por Hacienda con las que el Estado recauda miles de millones de pesos. Lo que hay que verificar es que cada consorcio, cada unidad de bancas tenga integrado a su empleado que está allí frente al código de trabajo, frente al Ministerio de Trabajo y que cuando no lo tenga ese consorcio sea penalizado por una multa y que llegue al punto a que le quite la licencia, le revoque la licencia a aquel consorcio que no tenga a sus empleadas debidamente registradas. Nosotros solicitamos una entrevista en la Federación Nacional de Bancas de Lotería FENA Banca y a pesar de varias llamadas quedaron en contactarnos y no lo hicieron. De igual manera fuimos al Ministerio de Trabajo y solicitamos su posición ante las flagrantes violaciones al Código Laboral y también estamos esperando respuesta. Esperamos que las autoridades no solo se preocupen en recaudar impuestos de las bancas sino que también lo hagan por las empleadas de las mismas para que conquisten las condiciones laborales planteadas en el Código de Trabajo con el que muchas bancas han jugado por años mientras estas mujeres no sacan un bolo ganador ni por azar para denuncias o hacer contacto con nosotros escríbenos a Todalaverdad vtv32 arroba gmail punto com en el Código de Trabajo de Trabajo